Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos, este es el primer video que vamos a compartir en el 2019, vamos a realizar esta muñeca, una muñeca de trapo hecha en varias técnicas, tenemos pintura en su rostro, el cabello hecho en crochet, todo un detalle en el vestido, en el cuerpo, entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo, también aquí están otras dos muñecas que hemos realizado en proyectos anteriores, en la descripción allí les dejamos el enlace para que puedan ver los videos también de ellos, recuerden que nosotros los moldes los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lilisa, entonces recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, comparte el video para que muchas personas conozcan lo que nosotros realizamos y compartimos con gusto con ustedes, ah y no se nos ha olvidado, hoy queremos dar un saludo especial a Inma Cardona y a Mila Vargas, gracias por el apoyo al canal, también un abrazo y un saludo a Glem Correa, nos alegra mucho que el proyecto de la flor de loto haya sido de ayuda para tu tarea y también a Elisabeth Doris de Perú que siempre está en cada proyecto haciendo un comentario amable para nuestro canal, entonces ahora sí comenzamos, bueno estos son algunos de los materiales que necesitamos para realizar la muñeca, está la tela que normalmente conocemos como jersey silón, piel de ángel, piel de durazno, también le dicen duvetina en otros países o esa sirve si no es exactamente esa pero varios suscriptores nos han dicho que también le conocen como duvetina y en argentina como falda baja, entonces con algunos nombres la pueden encontrar, le pueden decir a la asesora de las tiendas que es con lo que hacen los cuerpos de las muñecas y ellas de pronto les pueden dar una mayor guía y este es un dacrón, lo encontré así estampado, ustedes lo pueden escoger del color que desean y también el estampado que más les guste, aquí voy a utilizar para el cabello hilo crochet aquí hay aproximadamente 100 gramos entonces ustedes lo pueden escoger también del color que deseen, si quieren hacer la muñeca pelirroja rubia peli negra, entonces de ese color escogerían el hilo crochet, ya aquí también tengo los moldes listos, los demás materiales se lo vamos a dejar en la parte baja en la descripción, allí normalmente les dejamos toda la lista de materiales que vamos a utilizar para este proyecto, entonces comenzamos aquí ya he transferido los moldes a la tela, estas son las de piel de ángel conforme al cuerpo, entonces son cuatro piezas para los brazos, para las piernas también son cuatro piezas, lo que conforma el cuerpo como tal son dos piezas de la parte trasera, dos piezas de la parte delantera, aquí por ejemplo corto los dos y en esta parte es por donde voy a unir, igual ahora le voy a dar la cantidad de piezas y cuando las empiece a unir entonces les explico cómo se unen, aquí están las dos piezas de la parte trasera del cuerpo, la parte que es hace el rostro es una sola pieza, es la más larga pero se lo voy a compartir en los moldes así, aquí en el molde, lo voy a buscar para enseñárselo, es este, así lo van a encontrar en los moldes lo que van a hacer es unirlo como lo muestro aquí y eso le va a conformar la pieza del frente de la cara de la muñeca y las partes de los laterales son dos piezas, entonces ya con eso es lo que conforma el cuerpo, ya les enseño lo que conforma el vestido, estas ya son las piezas que conforman el vestido, algo que les debo de pronto aclarar en todos los moldes lo que hice fue que en las telas ya sea también en el cuerpo o en el vestido agregue un centímetro que es por donde voy a realizar la costura, aquí como pueden ver marqué con tiza de moistería es mucho más fácil retirarla con un paño húmedo de estos que utilizamos para los bebés que de pronto cuando marcamos con lápiz, el lápiz nos mancha la tela y es mucho más difícil quitarlo de ellas, entonces por eso utilizo la tiza y luego con un paño al final cuando ya realice todo el proyecto uno lo limpia y es más fácil de que salga, para el vestido entonces son para el cuco dos piezas, las mangas del vestido son dos piezas en tela doble igual los moldes lo indican, esta es la parte delantera que es una sola pieza en tela doble, la parte trasera son dos piezas, para los zapatos son cuatro piezas y dos piezas que serían las plantillas, una plantilla para cada uno de los zapatos bueno aquí entonces ya están las primeras piezas, estas que son más sencillas es la del brazo, como pueden ver inicio y sobre todo en lo que marqué el molde he cosido en puntada lineal, esto es hecho a mano, que si lo pueden hacer a máquina, si si lo pueden hacer a máquina pero también pensando en los que no tienen máquina entonces aquí les mostramos que está totalmente hecho a mano, ya cosí los dos brazos y estas que son las piezas que conforman las piernas, entonces aquí está una y también cosida totalmente a mano aquí se ve la costura, hacemos que la puntada queda lineal y bien pareja, para la otra pierna igual, si esto sería una la pierna derecha y la otra la pierna izquierda, estas entonces ya las tenemos armadas por el momento, más adelante voy a hacer los zapatos y entonces les vuelvo a enseñar esta pieza, ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte del cuerpo, aquí les muestro el molde para que se den una idea con los que le vamos a compartir, está la parte trasera, este es el molde de la parte trasera y este es el cuello, entonces vamos a coser donde se ve la pieza continua, que no se le ve esta curva sino que está continua, de aquí a aquí lo vamos a coser y en la parte delantera igual, entonces en esta parte la vamos a coser cuando ya tengamos unidas esas dos partes, cuando ya las tengamos cosidas entonces si unimos las piezas para que nos conformen un solo cuerpo, entonces por ahora voy a coser ya entonces aquí están las partes que conforman el cuerpo, esta es la parte trasera que ya queda unida así y esta es la parte delantera, lo que vamos a hacer es unir esas dos piezas, vamos entonces con la ayuda de los alfileres, vamos a poner estas dos piezas así juntas, todas, para conformar una sola aquí ponemos lo mejor que se pueda, ubicamos las piezas y vamos a hacer igual la costura, a un centímetro como está, aquí al otro lado está en este extremo, entonces vamos a coser, excepto en la parte superior, lo que es la parte del cuello, allí no lo vamos a cerrar, vamos a cerrar todo el resto del cuerpo aquí ya está totalmente lista la pieza, con los alfileres que sostengan en la tela, si de pronto en algunas partes les queda un poquito la tela más grandecita, lo que podemos hacer es surcirla un poco, igual por allí pasamos costura y no se va a notar mucho, la idea es que nos quede un cuerpo en el que en la parte trasera nos sirva de apoyo y ella se pueda sentar, entonces ahora sí empezamos a coser así queda entonces cuando ya la hemos cosido mire que está en todo el contorno en la parte baja donde son las piernas y los laterales queda totalmente cosido, la única parte donde no cosimos fue en la parte superior que es por donde va la cabeza, ahora lo que hacemos es darle vuelta y rellenar esto nos queda entonces como el cuerpo mire que así nos va dando la forma como de las piernas donde se ponen las piernas y así nos queda entonces lista, la parte azul que es la que corresponde a la tiza podemos limpiarla con un pañito húmedo o si prefieren podemos ponerla en un poco de agua jabón, lavarlo un poco y luego dejar secar, ahora vamos a empezar a trabajar la cabeza estos son los moldes que ya inicialmente les enseñamos y que también pueden conseguir en el blog arte en tus manos con lily y sand, esta es la parte que está marcada y estos son los laterales, esta es la parte central y estos son los laterales de la cabeza, lo que vamos a hacer es que la parte que no está con la tiza es nuestra parte que queda por el derecho que es donde vamos a bordar, pintar o lo que queramos hacer pues en el rostro, esta parte va a quedar hacia adentro y los laterales si por lo menos aquí como se puede ver en la forma de la mejilla de la cabeza aquí también se ve la forma de la mejilla entonces vamos a empatar esta pieza mira aquí está el cuello aquí nos da la forma de la forma de la mejilla y esto lo vamos a sostener con alfileres para que nos de la parte del cachete por decirlo así de la cabeza a la muñeca y esta parte se va por todo este contorno así así vamos ubicando los alfileres ubicamos siempre las piezas que nos concuerden con el cuello y vamos entonces poniendo cada pieza como quien dice en su lugar si de pronto en una parte se ve como un sobrante igual lo ponemos bien si o sea que nos quede un poquito surcido pero que sea como equitativo en toda la parte superior preferiblemente en la parte donde va a ir el cabello en esa parte donde podemos surcir un poco la tela lo que son las mejillas hoy a la parte final del cuello debe quedar parejo y lo mismo hacemos a este otro lado ubicamos la pieza por donde iría la mejilla primero el cuello que empate y vamos así poniendo por todo el contorno los alfileres que nos sirvan de guía y de ayuda siempre me guío con el cuello las piezas las pongo siempre iniciando el cuello que me de como esta caja se ven queda como una especie de cuadrado la unión de los laterales con la parte intermedia de la cabeza con la parte de la mitad y siempre intento ubicar que al principio quede liso y si hay que surcir en el transcurso a la cabeza lo hacemos porque igual el cabello o el pelo que le peguemos nos va a tapar esas imperfecciones aquí como pueden ver entonces ya acomode muy bien los alfileres y voy a empezar a coser la costura la voy a realizar siguiendo el patrón de el intermedio no de los laterales sino del intermedio entonces aquí empiezo a coser punta lineal igual la misma que he realizado en todo el proyecto y así entonces queda la pieza de la cabeza le hago un acercamiento para que vean la costura y en este lado como esa mano entonces si no me queda pareja como se ve en esta parte pero ya saben que pueden realizarlo a mano o a máquina entonces damos vuelta a la pieza y rellenamos si todas las piezas lo que hacemos es lo mismo dar la vuelta y rellenar totalmente ahora para poder terminar lo que corresponde a las piernas voy a empezar a realizar los zapatos en los zapatos ustedes saben que son cuatro piezas las que vamos a cortar dos para cada zapatos entonces lo que vamos a hacer primero es coser los laterales esta parte entonces aquí ya lo adelanté un poco está cosido también en la misma punta la punta lineal y al coserlo a los lados vamos a tomar una de las plantillas que va a ser la parte baja de aquí el zapato y también lo vamos a ajustar con alfileres luego de que no sostengamos con los alfileres entonces también empezamos a coser el mismo proceso lo hacemos con los dos zapatos bien aquí entonces ya terminé de coser el zapato doy la vuelta para que quede por el derecho ya luego lo acomodamos bien pero me fijo cuál es la parte delantera del zapato esta donde está la curva la parte que es hacia adelante esa parte entonces la voy a introducir en la pierna esta es la pierna la parte ancha es la que va unida al torso y esta parte más delgada es la que va unida al zapato pues como voy a unir estas dos piezas lo que hago es que introduzco de manera que se esté derecho y que la parte de delantera del zapato quede hacia arriba se hace una con la parte más larga la parte más ancha de la pierna entonces aquí las voy a unir lo introduzco y hago que calce estas uniones lo ayudó a sostener también con alfileres igual la parte de acá tiene también otra unión y también lo sostengo con alfileres siempre que jueguen los dos si las dos uniones tanto la de las piernas en la tela como la del zapato y empiezo a acomodar estas así a los lados primero lo hago en el interior para acomodar bien la tela y luego lo hago por la parte exterior para empezar a coser por todo el contorno aquí ya tengo una un poco más adelantada en cuanto a tener bien en posición los alfileres mire que así queda la tela del zapato en el interior y empiezo a coser la misma puntada la persona que de pronto quiera agregar los calcetines o las medias aquí puede realizarlo de una vez yo lo voy a hacer posteriormente, una técnica que tengo es hacerlo después porque lo puedo acomodar mejor también cuando lo voy a lavar es más fácil quitar esa pieza y lavarla que cuando de pronto está toda unida pero si lo quieren hacer este es el momento justo entre estas dos telas se introducen el rip o tela para medias y entonces se empiezan a coser siempre dejando el centímetro que se dejó en todos los moldes terminamos entonces de coser lo que es el zapato a la pierna nos aseguramos que quede bien unido y los ajusto bien porque como a veces los manipulan las niñas entonces pues para que no se vaya a dañar las costuras aquí entonces ya quedó la pieza la ponemos al derecho y entonces así nos queda la pierna unida a el zapato aquí esta también la otra entonces una pierna es la derecha la otra la izquierda pero quedan exactamente igual en el momento en que se arvan a estas las rellenamos al igual que la cabeza los brazos y el torso en las partes de los extremos surcimos cuando ya sea totalmente llena y empezaríamos a armar el cuerpo ahora vamos a empezar a trabajar con el vestido con la ropa estas son las piezas que conforman el vestido entonces está la parte delantera y estas son la parte trasera entonces ahora lo que vamos a hacer es unir estas tres piezas siempre quedan las la parte derecha a la tela se encuentra y ubicamos bien nos queden donde la abertura de la manga nos empate ahora lo que vamos a hacer es a los laterales vamos a sostener con alfileres y vamos a hacer las primeras costuras vamos a coser solamente aquí a los lados hasta cuando se encuentra donde va a ser la manga del vestido igual a este lado solamente aquí hasta donde se encuentra y en la parte superior vamos a coser en dos centímetros y medio a cada lado para que nos conforme lo que es la parte base del vestido de la muñeca entonces con la misma puntada lo pueden realizar bueno aquí ya cosí como pueden ver ya cosí la pieza como les indique ahora lo que voy a hacer es las mangas de la blusa la parte principal que voy a coser es esta parte baja por decirlo así de la pantalla en esta parte es donde voy a unir y a estas le voy a hacer un surcido pero primero básicamente lo que les voy a explicar entonces aquí se cose y esta parte toda la voy a hacer un surcido para que quede como pellizcadito para que dice ese toque bonito que dan las mangas de los vestidos de las niñas y así entonces queda surcido lo que es la parte de la manga ahora lo que voy a hacer es ingresarla en la blusa pero antes la voy a poner por el derecho no he soltado todavía el hilo porque si necesito ponerlo un poco más flojo o de pronto prensarlo un poquito más entonces tengo la opción de hacerlo aquí ya le di la vuelta entonces voy a introducirlo por el derecho aquí en la manga por aquí saco los dedos y introduzco la pieza acomodo de que la parte donde se une de la tela en esta parte la pongo igual donde se une la pieza de la blusa pues a partir de allí voy a empezar con los alfileres a sostener la pieza y a partir de allí empiezo a acomodar el surcido a que nos quede del mismo tamaño de la cavidad que tenemos para esta blusa y que en la parte de arriba nos quede bien surcido para que quede ese prensa bonito que quedan las mangas de los vestidos de las niñas entonces así lo voy a acomodar y luego de que lo acomoden lo voy a coser ya les enseño como también para que se den una idea los prensas no tienen necesidad de que queden igualitos para que queden parejitos pero sí que queden en la parte superior principalmente de la manga para que así nos quede la blusa bonita ya les voy a enseñar igual como se ve pues aquí ya lo sostenemos con los alfileres y comenzamos a coser en puntada lineal aquí ya les he hecho en la otra manga y en la que se ve por todo el contorno lo cosí en la parte superior se ve más surcida la tela le voy a dar la vuelta para que lo vean como queda en esta posición queda la manga igual va a quedar la otra ahora que la cosa después de que hagamos todo el proceso entonces vamos a empezar a coger o a tomar dobladillo de cada una de las piezas para que se nos vaya viendo mejor presentado esto lo termino ahora y voy a empezar con el cuco o panty entonces aquí es el molde que se lo voy a retirar para explicarles en el panty por ahora solo voy a coser los laterales estos laterales aquí no más este y este para unir luego de que ya lo una entonces también en la parte baja no la parte baja y los laterales luego empiezas a formar un dobladillo aquí en los contornos pero ya les voy a explicando igual es para que vamos adelantando un poco aquí entonces ya terminé lo que es hacerle los dobladillos aquí en el cuco en el panty también le voy a poner le voy a coser un encaje un encaje elástico aquí se los voy a enseñar para que lo vean este es un encaje elástico se lo voy a ubicar aquí en el contorno para que entonces nos decore mucho más y acá en esta parte hice un dobladillo deje un espacio para poner el resorte este resorte de 0.5 centímetros para que nos quede así bien surcido y entonces lo podamos poner en el momento en el cuerpo de la muñeca igual ya en la blusa o vestido lo que hice ya fue ponerle por todo el contorno le hice un dobladillo para que quede mejor presentado en la tela no se nos vaya deshilando voy a poner aquí también el ástico para que quede un poco más prensado a cada lado y en la parte baja del vestido también voy a ubicar de este encaje pero no lo voy a estirar lo voy a dejar así suelto para que quede más bonito quede para decorar solamente como una cinta dice entonces voy a hacer ese paso y les voy enseñando cómo va quedando listo ya está entonces el vestido como pueden ver aquí donde es la pierna le puse el encaje en resortado se lo puse en la parte externa para que se vea mucho más vivo en el momento de ponérselo a la muñeca en sus piernitas entonces acá también tengo el otro orificio y acá ya puse el elástico resorte que es lo que nos va a ayudar a sostener ya en la parte de las piernas y este ya es el vestido entonces miren que aquí le coloque también el encaje pero a él no lo no lo estire para que se prensara sino que lo deje así lícito para que quedara con este toque este bolero queda muy bonito y en la parte superior en el cuello también lo hice la parte de atrás le puse velcro si este velcro o cinta ajustable o cierre mágico también le dicen que es para que nos sirva de cierre si pueden ponerle botones cierre lo que quieran que esa ya es a gusto de ustedes si quieren ponerle sesgos cinta vies encajes lo pueden hacer y eso hace que quede más vistoso el vestido el mío si es más sencillo porque me va a pulir más en lo que es mi muñeca como tal ahora lo que voy a hacer es que ya todas las partes que ya anteriormente les enseñe la voy a empezar a rellenar entonces a rellenar para que empecemos a unir la el cuerpo y y y y y y y y y cuando ya tenga totalmente llena las piezas entonces voy a empezar a cerrar por lo menos aquí en este teniendo siempre el centímetro que dejamos aproximadamente de tolerancia para las costuras entonces por allí empiezo ya a coser para cerrar las piezas así hago con todas bueno ya cosí las piernas y los brazos también ahora voy a coser el cuerpo entonces en la parte de arriba para cerrarlo lo que hago es una puntada intermedia porque voy a hacer es surcir entonces aquí voy surciendo para que me quede la pieza totalmente sellada así entonces así ya la rellene ya queda así surcido ahora lo anudo y el mismo procedimiento sea el de surcir así para cerrar lo voy a hacer en la cabeza también entonces así vamos terminando lo que ya cerrar las piezas para empezar a coser para armar bueno vamos a trabajar también algunos detalles entonces por ejemplo esta van a hacer las medias o calcetines en un vídeo anterior les explique que podían comprar unos calcetines que fueran muy económicos y cortarle la parte superior y anexárselo a la parte del contorno de la muñeca esta vez no los encontré como las que yo normalmente les enseño entonces voy a tomar una pieza de tela que puede ser el rip se llama la tela o también les puede servir el piel de ángel en color blanco todo el hecho es tomar una pieza en blanco toma una medida de 8 centímetros en total aquí está doblado o sea que hay 4 centímetros y de largo tiene 50 centímetros de aquí voy a sacar las dos medias solamente la parte que decora en esta lo que son las medias en la muñeca listo también tengo encaje este encaje mide que les digo exactamente cuánto mide 3 centímetros entonces a este encaje lo voy a ir pegando o cosiendo mejor aquí en la orilla entonces a medida de que uno la tela que nos va a servir de calcetín también la voy decorando de una vez con el encaje y así nos quedan como las medias que nos ponían cuando éramos niñas es así voy a hacer por todo el contorno lo voy a coser así hasta terminarlo cuando ya lo termine totalmente entonces si lo ponemos en el contorno de la pierna de la muñeca simulando que son unas medias también lo pueden decorar por lo menos aquí como va a quedar la puntada del en blanco podemos ponerle encima una cinta o sea alguna decoración que se vea bien lindo y no se nos note la costura bueno aquí ya puse las medias los calcetines lo le puse la aplicación pueden coserlo o pegarlo como ustedes prefieran aquí como les dije les iba a decorar con la misma cinta que le puse al vestido entonces ellas ya quedan en esa posición para empezar a pegar igual en el cuerpo ya la voy a unir al cuerpo recuerden que en esta curva es donde vamos a poner las piernas podemos pegarlas o coserlas según como ustedes más les guste ellas se ponen las piernas desde atrás si se ponen las piernas desde atrás así en esta posición para que quede sentada recuerden que siempre les recomiendo que la silicona esté bien caliente aplicar bastante silicona poner la pieza y sostenerla para que pegue muy bien vamos a ponerla como les digo a ustedes es decisión si la quieren coser o si lo quieren pegar aquí pongo una sostengo muy bien y lo mismo hago con la otra pierna cuando ya hayamos pegado las piernas entonces hacemos el mismo procedimiento con los brazos entonces las ubicamos ellos van a quedar como si estuvieran estirando los brazos para abrazarlos entonces aplicamos bastante silicona o como gusten pegarlos o coserlos con hilo y aguja bueno así ya quedan pegados los brazos cosidos también porque le hice un refuerzo y también se cosió y se pegó para que quede bien firme le puse el panty a la muñeca así queda la parte de atrás de tu entorno mejor por lo que tiene la curva de la espalda entonces así queda el panty y en la parte de adelante queda así ya uno lo acomoda para que nos quede como más nos guste he quitado pronto un poco el azul de la tiza de modistería que la verdad esta salió como muy fuerte entonces lo que hice fue limpiar muy bien y dar un toquecito con un poco de rubor pálido en estas partes para que no se note tanto ese azul y quede de todas maneras mejor presentado el proyecto ahora voy a empezar a trabajar la cabeza como pueden ver ya he dibujado donde van a ir los ojos y entonces con pintura para tela vamos a empezar a trabajar ya en otras ocasiones les he enseñado cómo pintar pero igual aquí en un paso a paso un poco más rápido les voy a ir indicando cómo ir aplicando cada uno de los colores entonces comenzamos comenzamos entonces con el color negro y Gracias por ver el video Esperamos a que seque un poco y comenzamos con el tono azul Ustedes pueden ponerle el tono que deseen, verde, marrón, amarillo, hacerle contrastes de color Que también quedan muy lindos, aquí esta vez sí utilizaré el azul Después de terminar el azul le retocamos de nuevo para que quede el tono un poco más firme Y luego seguimos con el color blanco Música Y dejamos secar muy bien para comenzar a hacer los detalles Bueno ya terminado entonces de pintar, de rellenar cada uno de los colores Y ahora vamos a empezar a delinear con color negro Entonces empiezo Muy despacio y para no ir a equivocarnos o a dañar el trabajo Procuramos descargar en un En una toallita Y solo tomar un poco de la pintura Y luego Y luego Marriol Gracias por ver el video. Ahora daremos unos toques de luz para que dé brillo a la mirada de la muñeca, con blanco podemos hacer como unas líneas así en el mismo sentido del ojo. Si de pronto quedan muy gruesas podemos tomar un poco de negro nuevamente ya cuando seque y las delineamos un poco para que queden más delgaditas y con el cabo del pincel entonces vamos a hacer unas bolitas, unas esferas de luz aquí en los ojos. Las podemos retocar si queremos cuando seque y así entonces nos va dando la expresión. Ahora lo que voy a hacer es dibujar la nariz y los labios. Bueno ya terminamos entonces el rostro, ahora lo que vamos a hacer es bordarle o tejerle el cabello. Hemos comprado de este hilo, este es hilo crochet, la madeja que compramos es de 100 gramos, aquí ya tengo adelantado el haber cortado varias piezas para mostrarles, todas estas piezas tienen una medida de 55 centímetros y vamos a empezar a entrelazarlo aquí en la cabeza de la muñeca. Entonces vamos a tomar un hilo que el color sea parecido al que escogimos para el cabello y vamos a empezar a trenzar, aquí marqué por todo el centro, así por toda la mitad para empezar a coserlo por aquí para que nos quede derecho y aquí en la parte frontal de la cara entonces hice una U también para empezar a tejer por allí el cabello, entonces no importa por donde empecemos, lo importante es comenzar, entonces vamos a tomar puede ser de a 3 hilos tomamos el centro y empezamos a tejerlo en un vídeo anterior ya les había explicado cómo realizarlo pero entonces aquí les voy explicando también el paso a paso para las personas que por primera vez nos ven aquí ya quedó el primero, lo que le digo podemos tomar de 3 de a 2 hilos, buscamos siempre el centro lo ubicamos y lo cosemos, que nos quede bien juntito, bien junto para que a la hora de que el cabello nos quede para uno hacer una moña o el peinado que queramos hacerlo entonces se nos preste y nos quede bien, bien junto y así seguimos haciendo hasta terminar en esta parte y así seguimos ¡Suscríbete al canal! acá en la parte de atrás pueden ver y ahora voy a empezar a trabajar aquí la parte de adelante, tengo la misma cantidad en cuanto a los centímetros 55 centímetros de la medida que tomé para cortar todo el hilo crochet y luego voy a seguir utilizando la misma entonces voy a utilizar acá la técnica igual voy a empezar a pegar o a tejer por decirlo así o bordar el hilo en todo este contorno ¡Suscríbete al canal! aquí ya terminé entonces en este lateral aquí como pueden ver entonces descubre así queda el rostro ahora voy a empezar por este otro lado la misma técnica vamos a utilizar la misma costura tres hebras de hilo crochet para empezar a tejer aquí y que llegue hasta también más o menos donde es como la mejilla ya tenemos más o menos una línea donde más o menos nos debe quedar el cabello entonces así voy haciendo sigo tomando las tres hebras y sigo tejiendo y así entonces hemos terminado de coser el cabello entonces aquí lo que hacemos ahora es dividimos bien por el centro donde fue cosido dividimos y vamos con las mismas dedos vamos a empezar como a peinar vamos a alisar el trabajo que realizamos y ya ustedes deciden como la van a peinar yo aquí le voy a hacer unas colas las coletas siempre me ayudo con los dedos para alisar lo que más se pueda la lana o este hilo pues en el caso que utilice esta vez es crochet cuando se utiliza lana también se hace igual y tomo un poco del mismo hilo crochet y acomodo las colas como quiero si las deseo más altas más bajas si quiero hacer trenzas o sea este esta técnica para pegar o para coser el cabello se presta para que uno realice el peinado que quiera con ellas en dos de dos colas ya o sea que ustedes le hagan trenzas o les hagan coletas o colas aquí voy a amarrar una si no me gusta puedo soltarlo volverla a hacer o sea ya va al gusto de cada una esta ya nos quedó podemos luego arreglarlo más si queremos a este lado tome un poco del hilo de este lado porque la va a peinar así no le voy a hacer capul sino que le voy a hacer un peinado también a este lado e igual aliso lo que más puedo del hilo crochet para que no me va a quedar espacios mire que acá no quedó espacios quedó bien lleno bien cubierto el pelo y lo mismo hago a este lado aliso muy bien el hilo crochet y también le hago su cola o su coleta y para decorar entonces le voy a poner unos moños en cinta y el lazo para que quede y que haga juego con el vestido en color fucsia entonces acá también voy a hacer las colas voy a alisarlo y entonces les muestro como quedan luego de que haga eso entonces pego la cabeza ya sea cosiendo la o con harta silicona caliente listo entonces así quedó la muñeca con sus moños ahora voy a aplicar bastante silicona caliente en esta parte ustedes deciden si desean coserlo o pegarlo pero yo si opté por pegarlo recuerden que cuando apliquen la silicona ponen la pieza en este caso la cabeza y la sostienen muy bien hasta que pegue totalmente ya le apliqué la silicona y aquí voy a poner entonces la cabeza de mi muñeca la sostengo bien y espero entonces a que seque y cuando ya esté totalmente seco entonces ya le colocamos el vestido ya quedó lista entonces la muñeca ahora lo que vamos a hacer es ponerle el vestido que se viste igual que una bebé que una niña y así nos va quedando entonces la muñeca para el día de hoy ahora como siempre le tomaré unas fotos para que la vean como queda ya bien vestida bien arreglada para que usted le vean todos los ángulos para que vean como queda por detrás como queda totalmente el cuerpo ya sentada espero que este proyecto les haya gustado que lo pongan en práctica es un trabajo muy bonito como pueden ver si tiene trabajo hay que hacer varias varios pasos varias técnicas la pintura el pelo el cuerpo el vestido pero la verdad vale mucho la pena espero que les guste el proyecto leemos sus comentarios leemos sus sugerencias y nos vemos en un próximo vídeo aquí en su canal arte en tus manos chau